De este video me tengo que ir con este, ¿no? Vámonos 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 Es que el W pega un root de la huevo Si agarro a alguien con el root lo matamos una vez No, que me pega siempre A vos te pegas siempre A vos te pegas siempre A donde te voy a mirar que si te desmato nomas Se ríe, se ríe Tírate, tírate Vamos a base, Jhin Base a vos Yo voy a ir mid Aunque me lo rotee Mira, se mueve Además Fizz y Sila Hacemos en un buen combo Vale, me ha visto Dale Hasta que no seamos nivel 2 A jugar defensivo El veneno de Zingres cuenta como para que lo rotee Si, pero tengo que acercarme al vi A el campeón ¿Cómo que es? Silas, Silas Ojo Que pesado tío, en serio Ojo, es la masa de la muerte Porque si te pega a objetivo único le hace más daño Ojo, tiene guardia O que tiene Que pesado coño No es que va a farmar Uff Te llegare al corazón Te llegare al corazón A si me saco, vale, ya tengo la vez Vamos Ya tengo, sí Vamos Me metí bajo torre Me metí bajo torre por P Buena También tiene bajo torre, no se porque Pero bueno Me meto, me meto, me meto Uff, que viene Muerto Buena buena, vamos, vamos Vamos Ya me pirabas Zing, cuidado Uy 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 Buena, buena, buena No me das Tengo mucha velocidad Ay Ahí voy Ahí voy Voy me dio Ayuda, ayuda Buena Buena, gracias Que tiene Lola a todo Así que puedes padear la Q Un montón de veces, va Que me había olvidado que puedes padear la Q Un montón de veces de aquí Eh, sí La Q y la W, así que No pares Ay, no le doy Mucho se mete bajo torre, desgraciado ¡Corra, corra! Qué gana de meterme bajo torre Vale, el otro No, no la hice, me salió Vale, tú, se la hago, eh, Flash No, joder, siempre muero yo Me cago en la puta, vale, Warth Hoy sí, pego Se he murido, siempre se he murido Siempre me muero yo, tío, pero bueno ¿Drake? ¿Nos hacemos eso? ¿Drake tú y yo? ¡Drake, drake, drake! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Meto! ¡No! Mala, mala, mala ¡Casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos una cosa, va a meter un montón de... ¡Tengo fantasma, eh! ¡Tengo fantasma! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! Le tiene que alejar un poco lo que digo Si no me revienta Le tiro W ahora ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vamos aquí! Espera, tengo el flash, tengo el flash ¡Hijo de puta! Me pillaron Creo que están bien hijos Espera, tengo el flash, así que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero no quedó dentro de la trampa! ¡Uy! ¡No matan! ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hijo de puta! ¡Buenísimo! ¡Le ralentí, le ralentí! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj si las comunícate yo me iría a base bueno vámonos si las entras tengo flash y fantasman en cuanto llegue, volvamos atento ah que asco no ya se murió el Lee espérate Jhin, flash y fantasmal eh, atento yo también tengo fantasmal, cuando lo activas tú lo activo yo vamos, vamos le stuneo, le stuneo en el Lee la W donde coño está el otro mira está aquí, está aquí ven, ven, ven stuneo le metí en mi mierda toca más pasivo buenísima estoy con la velocidad con la que los agarrase es que es eso aquí viene otro de Drake mira el Drake, sale en el 7 por esta, por esta, por esta din 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 cuando lo levantes ahí va, lo voy uy uy te has sido mato wow, es lo que me he tenido a la verga, me va a la verga no, 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 que mueres gilipollas menos mal que tengo que pillar todavía retirada que mentira, que mentira el Drake el Drake va, quedamos y Drake viene el board de cuidado pasivo, pasivo, pasivo tengo flash, eh aguanta todo lo que puedas, aguanta, aguanta ahí, ahí, juega con la pared se la hago, eh, se la hago ay, madre mía tengo, ostias, tengo un phantom y flash sin ulti, eh, voy, eh hijo de puta, que papi si lo mataba, ostias lo mataba, hombre ay dios, al fucking singer, tío yo me piro fuego rápido mejor de fuego rápido el Drake, el Drake voy para el Drake ahorita voy por lo menos lo me ha tocado jejejeje ah, me piro 2000 tengo, uff joder no me alcanzo me la mierda no me alcanzo, no me alcanzo tira más rango, por favor le tiro a la... a esta, eh eh, oh, lol lo has visto, lo has visto, que justo en el salto le pide con la E y se la queda murgado, tío voy, 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 voy voy, voy voy, voy voy a top voy a top, voy a top voy a top, a policín, a policín vamos hijo de puta, me quería hacer lo del... uh, que cabrón, me la ha hecho me la ha hecho, me la ha hecho, me la ha hecho uy, uy, uy vale, vale vale, ya está, ya, ahora ralentizo mierda uff, la madre como lo has hecho lo llevas, lo llevas, lo llevas y cuando tenga el de la tormenta voy a poder titear mejor esto nada voy a matar al... ay, por qué se movió ya hacía yo, porque no quito ojo, no tenía el beneo puesto ahora mis huevos WTF por este, por este, por este pin me la trae in porque estoy sublime uy, uy, uy ¿está entrando aquí por qué? ¿qué pasó aquí? ya были a una pierda W outlet le eché aquí atras eh huuuh huuh huuh ha Aquí nos morimos Espera, espera, espera Me falta Velocity ¿Tú crees que podemos esto? Tengo ulti y fantamar, ¿no? Yo tengo el ulti de muerte Bueno, nos han visto, vamos Vamos Explotaísimo Vale, sin, vale, sin Vale, sin, vale, sin Hijo de puta Hijo de puta Si resiste se muere Hijo de Me quedé pillado, me quedé pillado Se me quedó pillado el este Nooo Ah ¡Muere, temor de Kaiser! Ya se fue Voy, 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 voy ¿Está pegando el Drake? ¿Por qué? No le pegaba al Drake en ningún momento No Joder Tengo que regresar después Din, 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 din Hay un puto camino Jajaja, adentro del lado te caíste ¿Pero ya creí que se iría para atrás el cabrón? Digo que no Ya lo escucharon Ya lo escucharon Te grabó Ahí afuera Matalo, 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 matalo Piing Matalo ahí de ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Logies! El I-100 va a ser un problema ya eh ¡Se lo llevaron, se lo llevaron! Tenemos que hacerme algo de De robo de vida Porque puta mar El Drake No las tenemos que hacer Hacer el Drake Pero ahorita Voy por allá Hacer el... Hacer robo de vida Ayuda ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Doggy! 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 Ahí se salió Doggy ¡No! Voy, 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 voy Vamos eh Flashe y Fantasmal tengo Para allá Voy para allá Voy para allá ¡Oh la merda! ¡Nooo! ¡Te casas! ¡La agarre! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Hijo otra vez! ¡Hijo de... ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía aquí? ¡Hijo de puta! ¿Está? ¿Está por allá o no? Yo que sé ¿Te va a matar? ¡Uf! ¡El básico! ¡Ahí! ¿O le dabas el básico o... Se muere? Se muere Tenia que haberlo matado con mi básico cumbre ¡Uy! ¡Que mentira me mato! ¡Me pego! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Todo es una trampa! Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Soy el que cae Mierda Voy Vas a por fin Tengo Velocity eh Fantasmal y lo otro ¡Vamos! ¡Velocito! ¡Oye! ¿Dónde estabas tú? Callejero Me lleva el morder ¡Uy! ¡Wow! ¡Hay tres proyectos! ¡Va para allá! ¡El Jim! ¡Cuidado! ¡Va para allá! ¡Va para mí! ¡Joder! ¡Es que tío! ¡Su puta madre! ¡Vay para allá! ¡Vay para allá! No está rota ni nada la puta Riven ¡Dios! 15, 15, chaval ¡Vay puta! ¡Muy! ¡Pero me la llevé! ¡Dale el básico! ¡Pero dale el básico! ¿Por qué no le das el básico? ¡Es que lo quieres tunear! ¡Tengo dos veces! ¡Es primero el básico! ¡Que no te daña ahí! ¡Entra! ¡Entra! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡Huellor tiempo ya! Ostia! ¡A alguien por detrás! ¡Riven detrás! ¡Riven! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Van los repuertos! ¡Ey no me vi! ¡Que mentira! ¡Puta madre! Se la saca el AkuDP! ¿Qué pasó con el Fizz ahí? ¡Buenoo! Me la tanquí un pico de tiempo ahí No me lo puedo comer el El bonjour, no me lo puedo comer ¿En serio? ¿Cuánto va Lee Sin? ¿Cuánto va Lee Sin? ¡2011! ¡Ay, verga! ¡Joder! ¡2011! ¡Hostia puta! ¿Quién va a 2011? El puto Lee Sin ¡El Lee Sin! Las hostias que me ha metido ¡Madre mía! ¡El Lee Sin está mamadísimo, wey! Eh, Drake, eh ¡Es alma, es alma, es alma! Se lo van a hacer ellos Pero van a hacer los cabros No, 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 es tres, es más nuestra Que no te matéis, River Yo voy ya ¡Uy! ¡Hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín! Yo voy para allá ahorita Yo voy para allá ahorita ¡Voy llegando! ¡No puedo utilizar Sony! ¡Voy llegando, voy llegando! Me cancelaron el Sony ¡Ay, mierda! ¡Pero qué hace aquí el otro! ¡Ah! ¡Chocante, va a dar algo así! Tenía que haber ido corriendo Pero bueno ¡Joy el single! ¡Joy el single! Cuando ve a morder Dije ¡Ya me llevó! ¡Uy! ¡Qué mentira! Me mató con la ulti ¡Larri! ¡Llevo! ¡Yo te salvo! ¡Sueños y esperanzas se fueron Con el mor... ¡Hijo de la kill! ¡Joy! ¡Ahí va! ¡Vamos, eh! ¡Ahí va! Esto se puso muy a la mía ¡Listo! ¡Oh! ¿Lo agarre, va? Sí, lo agarre bien Lo agarre ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se va a morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamadísimo! ¡Se pone! 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 ¡Perdá! ¡Uuuh! ¡Mamadiel! 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 ¡Drake! 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 ¡Vamos al drake! ¡Ahora! ¡Hala mío! ¡Una ahí! ¡Me piro! ¡Voy a chal! ¡El fucking SING en el urfe está roto! ¡No lo siento! ¡Je! ¡Vaya! ¡Pío la coracita! ¡Oh! ¡Lo agarre! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Lo flashó! ¡Flashó el cerote ahí! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Hostias! 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 ¡Uy! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Uy! ¡No! pero bíjalo pero bíjalo pero pero bti paraनol pa ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Te guste como a la levante! ¡Joder! ¿Cómo corro tú? ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Y ahora para que se me quita la vuelta? ¡Soy Veloz! ¡Veloz! ¡Joder! ¡Hay un puto Comin! ¡Hay un puto Comin! ¡Va a ser gato! ¡Hay un puto Comin! ¡Hay un puto Comin! ¡Hay un puto Comin! ¡Ay no! ¡Qué putada, tío! ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Me alcanzó, wey! ¡Ay! ¡Qué mala morra! ¡Ay! ¡Venga, wey! ¡Wii! ¡Jajajaja! ¡Wii! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡My God! ¡Holy shit! ¡Venga, venga! ¡Sácale! ¡El ahí de Teemo! ¡El ahí de Teemo! ¡Oh! 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 ¡Jajajajaja! ¡Pírate, anda! ¡Pírate! ¡Que ya te van todos! ¿Ves? ¡Ahí la cagaste! ¡Uh! ¡Ahí la cagaste! ¡Te vas a morir! ¡Ahí la cagaste! ¡Te vas a morir! ¡Uhhh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te has el nuevo AR de al morde! ¡Jajaja! ¡No! ¡Voy pa allá! ¡Voy pa allá! ¡Mira! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa, perros! este video con fan de amelie y con ulti eh silas hay un puto tambien voy 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 silas que mira como curto que estoy tokay si voy para alla voy para alla me ha pillado hijo de puta nooo uy uy bueno uy ya me explico no me vistes pendejo a nivel 21 o 20 lo que sea me hago el raba y soy inmortal joder voy para alla voy para alla ju 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 Mato al G, mato al G, mato al G Lo mato, lo mato Ah, que asco, voy a entrar, voy a entrar Me ocurre, cabrón Así me lo has ocurrido cuando venía de acá, mi hijo de la chingada Ay, que bueno, tío Ay, bailando con mi Ay, Dios